En esta presentación crearemos una factura y le aplicaremos un crédito. En otras palabras, en una presentación previa, grabamos un depósito de prepago de un cliente y un pago avanzado para un cliente para un pago inicial sobre lo que vendemos inventario de una guitarra. Y en este formato o en esta presentación, ahora crearemos la factura aplicando ese crédito a la factura dentro de Kickbox Pro 2020 Kickbox Desktop 2020. Aquí estamos en nuestro archivo GetGreatGuitars 032. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas, puede abrir las ventanas abiertas seleccionando la vista caída y las ventanas abiertas list. En una presentación previa, hemos introducido un depósito en el sistema como depósito del cliente. Y recordará que esto sucede en nuestro caso porque tuvimos un pago inicial por nuestra guitarra que actualmente no podíamos proporcionar. Y por lo tanto dijimos hola, danos un anticipo. Volveremos al alquitrán listo para usted y luego le facturaremos en el futuro. Hemos detectado un problema desconocido. 1. 3. Si tenía un prepago del alquiler o depósito de tipo de seguridad en el alquiler, obtuvo dinero de un cliente antes de que lo hiciera o cuando no hizo ningún trabajo en ese caso o antes de trabajar, y por lo tanto no puede registrar los ingresos en ese momento de acuerdo con los estándares de contabilidad de acumulación normales. Entonces, ¿qué hicimos en su lugar? En nuestro caso, registramos un pago de recepción, y ahora vamos a aplicar la factura de crear a él. Así que vamos a recapitular eso echando un vistazo a los estados financieros ver dónde estamos ahora. A continuación, crearemos la factura y le aplicaremos los créditos. Entonces, ¿cómo llegó el crédito allí? 1. 40. Bueno, vamos a los informes arriba y vamos a ir a la compañía y finanzas vamos a echar un vistazo y luego en el informe de balance. Vamos a cambiar las fechas arriba y la compañía informa que vamos a cambiar las fechas de 1 en 1 a 0 a 1.230-120. Eso es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Bien y luego vamos a decir que normalmente cuando usted tiene una nota de prepago que en la contabilidad de acumulación normal, lo que normalmente sucederá es que usted debitará en efectivo o en el depósito de fondos en nuestro caso o dinero en efectivo y el crédito no se destinará a ingresos porque se le pagó antes de hacer el trabajo, sino que va a algo llamado ingresos no ganados o depósito o algún tipo de cuenta de responsabilidad. 2.21. Eso es lo que normalmente aprenderá para los ingresos no ganados, o el prepago o el depósito de cómo registrarlo en contabilidad normal usando débitos y créditos. El problema con Kickbox sin embargo, es que cuando obtenemos un depósito del cliente, queremos ser capaces de realizar un seguimiento de ese depósito y emparejarlo. En los campos de seguimiento de clientes y en los campos de seguimiento de clientes no suelen estar en los ingresos obtenidos. 2.45. Lo que queremos hacer es rastrearlos en la cuenta que realiza un seguimiento de los ingresos por cobrar. ¿Por qué? Debido a que las cuentas por cobrar tiene una subcuenta, que hará un seguimiento de la información por cliente en otras palabras y vamos a los informes arriba, si vamos a los clientes y cuentas por cobrar y vamos al detalle del saldo del cliente, este es el detalle que soporta las cuentas REC Tiempos de Espera y Bable sin el desequilibrio de las cuentas por cobrar, y lo terminaríamos y muestra a todos los clientes en él. 3.16. En otras palabras, nos gustaría que toda la actividad de los clientes estuviera aquí y la actividad normal del cliente es que nos deben dinero, no es que les debamos dinero. En este caso, les debemos dinero por un corto periodo de tiempo. Así que es útil para nosotros entonces registrar un crédito negativo como lo hemos hecho en el último año. Esta es una especie de práctica común que verá esto en muchas prácticas, aunque no es lo que se aprende en la contabilidad financiera, porque y la razón es porque en la contabilidad financiera, todo lo que está tratando con ESLA es la ESLA cuenta principal de las cuentas de GL, realmente no está pensando en las cuentas de cliente aquí. 3.50. Y si usted está pensando en las cuentas de cliente, el subletger y cómo atar la cuenta de cliente, puede llegar a la conclusión de hacerlo en este formato que es común que verá en la práctica. Ahora todavía está bien para la contabilidad de acumulación. No es lo que normalmente estás aprendiendo a ver, no es técnicamente correcto desde un punto de vista contable de acumulación ahora, pero al igual que muchas otras cosas que no son correctas, desde un punto de vista de acumulación, lo que hará al final del mes. Si quieres hacer el ajuste, como veremos, es simplemente hacer ajuste de entrada al final del mes, al igual que lo haríamos con otros tipos de ajustes para las diferencias de tiempo al final del mes. 4.24. Así que haremos una entrada de ajuste. Así que veremos eso a fin de mes. Así que lo que tenemos entonces en este momento en el tiempo, en lugar de una cuenta de responsabilidad, tenemos un crédito negativo dentro del campo de cliente de las guitarras Anderson que representa el dinero que Anderson nos dio, que aún no podíamos grabar como ingresos porque aún no hemos recibido o no hemos pensado que aún no hemos hecho el trabajo. Ahora vamos a hacer el trabajo y vamos a hacer el trabajo y vamos a aplicar la factura a él. Notarás que el método normal es la factura y luego el pago, y este método mismo, la factura y el pago coincidirán. 4.59. Sin embargo, vamos a tener el pago y luego facturar y luego y luego el pago se aplicará a esa factura. Así que hagámoslo ahora. Así que vamos a volver a la casa y vamos a crear una factura. Así que lo que hicimos entonces es que fuimos en orden inverso porque nos invirtieron el orden a lo que normalmente sucedió. Nos pagaron primero, lo que no es inusual para la mayoría de las empresas. Y ahora vamos a crear la factura así que ya registramos el pago. Vamos a igualar eso ahora con la factura que ahora vamos a crear, que es en el futuro. 5.29. Así que vamos a vender a la derecha. Así que ahora vamos a decir crear la factura y va a ser para guitarras Anderson. Si selecciono el menú desplegable, solo voy a escribir en Anderson y ahí están las fechas va a estar en el 18. Así que voy a seleccionar el botón más en el teclado dos veces para llegar hasta el 18 tocando a través de esto. Vamos a decir que compran un LP una de nuestras guitarras estándar por lo que va a ser un proceso simple de LP para hacer la factura tal como lo habíamos hecho normalmente en el pasado. 5.59. Esta es nuestra factura normal sin embargo, no vamos a que don siempre 525 porque sabemos que ya hay un crédito que se ha cargado a nosotros. Y si dijeras salvar y cerrar, creo que te daría una ventana diciendo, oye, hay un crédito. Pero sabemos que ya hay un crédito. Así que vamos a subir arriba, y vamos a decir aplicar el crédito. Antes de hacer eso, sin embargo, también se puede ver que por si usted golpea este artículo aquí, le dirá que hay un saldo abierto, que es negativo, hay un saldo abierto negativo, eso es un crédito que tenemos que aplicar. Así que voy a cerrar eso de nuevo. Vamos a hacer eso diciendo aplicar los créditos. 6.34. Así que vamos a decir aplicar crédito. Dice que el cambio a estas transacciones debe registrarse antes de continuar. ¿Desea registrar los cambios ahora? Voy a decir que sí. Y luego tenemos los créditos. Así que aquí está el crédito para los 250. Ese es el que queremos. Ya está comprobado. Así que eso es lo que necesitamos. Voy a decir que haya terminado. Y ahí lo tenemos. Así que ahora lo que está pasando aquí, tenemos el 525 la cantidad total de construcción, pero 250.15 ya se pagó, pagaron por adelantado. 7.3. Por lo tanto, sólo nos deben ahora en este momento a 75. Lo que va a suceder cuando registramos esta transacción, es una factura por lo tanto las cuentas por cobrar se va a aumentar, se va a incrementar por el monto total, que 5, el 525. Sin embargo, cuando pensamos en el saldo del cliente en sí, el detalle del cliente, no sólo están en 525, sólo nos deben el 275. En otras palabras, las cuentas por cobrar subirán en el 525, aunque se lavará en el informe detallado para el cliente hasta el 75. Luego, en el otro lado, el vamos a tener las ventas, las ventas se van a incrementar por los 500. La diferencia va a ser el 25. Eso va a estar en la cuenta de impuestos a pagar. 7.50. Luego tenemos el costo de los bienes vendidos, el costo de los bienes vendidos, que va a estar disminuyendo el inventario por el costo del inventario, no por los 500 dólares. Por los costos que podríamos encontrar si fuimos a la lista de artículos de inventario, y luego el costo de las mercancías vendidas, la cuenta de gasto subirá por esa misma cantidad. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a decir Sabe and Close y luego volveremos al balance. 8.13. Y nuestra principal preocupación aquí es con las cuentas por cobrar, Lo que sucede con las cuentas por cobrar si hacemos doble clic en las cuentas por cobrar, vemos que tenemos que 525 el importe total pero 525 subiendo aquí, pero realmente está igualando con esto negativo, está el pago, está la factura por lo que la diferencia entre los dos es que si hacemos doble clic en eso, que por supuesto es el monto total 525 no lo que se debe, pero la cantidad que construimos el 525 cerrando esto. A continuación, si vamos a los detalles del saldo del cliente. 8.43. Vemos para Anderson aquí está el 525 de nuevo, el importe total que se registra para la factura, el importe total de la factura es 525 de esa factura, le hemos aplicado un pago. Sucede que ese pago se hizo antes de la factura del 250, lo que significa que Anderson ahora nos debe a 75. Así que notarás que todo el negocio de tener un negativo, un crédito negativo ahora se lava, y ya no es un problema. 9.10. Ahora que volvemos a ser una diferencia de tiempo, estamos de vuelta al punto de vista normal, la única vez que sería un problema es si se convirtió en el final del mes si quieres hacer un estado financiero, eso es sobre una base de acumulación y romper entonces tendrías que romper esa cantidad, eso va a ser un crédito negativo a una responsabilidad positiva. Así que si volvemos al balance, podemos ver el resto de esto voy a decir que el otro lado de esto va a estar en el informe de pérdidas y ganancias. Así que si vamos a la lista desplegable para los informes, vamos a la empresa y el estándar de ganancias y pérdidas financieras, cambiando las fechas de arriba de 1 en 1 a 0 a 1.230-120. 9.47. Luego tenemos las ventas de mercancías, haciendo doble clic en las ventas de mercancías, luego llegaremos a S.500 en lugar del 525 haciendo doble clic en que S va a ser el precio de venta. Sin incluir la ciudad. Impuesto la diferencia de 25 ha sido el impuesto de ventas, que será en una cuenta a pagar. Cerrando esto de nuevo, cerrando esto de nuevo al balance. Si bajamos a las cuentas por pagar por el impuesto de ventas a pagar allí, es doble clic en eso. Ahí está el 25. Así que va a haber los 25 impuestos, cerrando esto, cerrando esto de nuevo, luego tenemos el inventario disminuyendo. Así que el inventario está bajando, hay inventario, haciendo doble clic en él, va a bajar no por 500 o 525, pero por 400. 10.35. Ese importe haciendo doble clic en él, no en la factura, aunque la factura esté generando ese importe porque la factura se rellena con este artículo. Ese artículo es lo que le dice a Kickbox que asigne el costo para disminuir el inventario. Cerrando esto de nuevo, cerrando esto de nuevo hacia afuera el otro lado de eso en el informe de tipo de la cuenta de resultados de pérdidas de beneficios, desplazándose hacia abajo hasta el beneficio last, tenemos el costo de los bienes vendidos, haciendo doble clic que obtenemos en el costo de los bienes vendidos. Y ahí están los 400, haciendo doble clic en ese 400. Ahí está la factura, cerrando esto cerrando esto, esto podría ser más fácil de ver en el saldo del juicio, y ahí es donde también iremos a comprobar nuestros números. 11.18. Así que voy a subir, vamos a ir a informes, vamos a ir a contabilidad de impuestos, echar un vistazo al saldo del juicio. Y luego dentro del saldo de prueba, vamos a cambiar el rango de fechas de 10.120 a 1.231 a 0, y aquí nuestros números en este momento, y usted puede ir a través de estos y simplemente básicamente revisar los números. Y solo tenga en cuenta que el balance de prueba es probablemente el lugar más fácil para ir a revisar los números y hacer ese tipo de ida y vuelta que acabamos de hacer, pero la mayoría de la gente lo hará con el balance y la cuenta de resultados.